El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Aso Huevos, Manuel Escaño, atribuye el aumento en el precio de este producto a la demanda en el consumo y a la cadena de comercialización al señalar que los beneficios están concentrados en los grandes pocos productores. Debemos decir que los huevos en granja se están colocando a 4 pesos con 50 centavos, es el precio en la granja. En la comercialización del huevo interviene una serie de cadenas, hay una cadena de comercialización y por ello hay lugares que los huevos están llegando a un precio bastante elevado. Para esto hay dos factores fundamentales que han contribuido. Uno es la reactivación de la economía. Hace algunas semanas que los hoteles, los picapollos y una serie de negocios estaban totalmente cerrados. Hoy esos negocios comienzan a reabrirse, comienza a reactivar la economía. Por supuesto esto también trae un aumento de consumo en los huevos.